Oye me morena linda quiero decirte una cosa Quiero que sepas que te amo por ser linda y primorosa Y también quiero saber que si me amas con dulzura Que me digas con ternura si me has de corresponder Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo ¡Echale, compadre! ¡Suscríbete al canal! Voy a comprarte un listón pa' ponértelo en tu frente Deberá de ser tricolor pa' que te admire la gente Irás de China poblana con tus zapatos brillantes Y yo vestido de charro nos veremos elegantes Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Pues iremos a la fiesta a bailar o zapatear o al compás de los guapangos con pasitos bien marcados Por esa morena lindas Por esa morena linda, entregame tu querer Mira que te quiero mucho ya no me hagas padecer Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes prieta del alma con tu rebozo Ay, 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 seré dichoso cuando me tapes tu grieta del alma con tu reboso Gracias por ver el video